Primero fuimos a Italia, segundo Francia. Vamos a ver el menú que nos espera hoy. El primer paso será un paté de hígado. Luego seguiremos con una deliciosa sopa de cebolla. Como tercer paso vamos a tener un quiche de masa quebrada con queso, crema y panceta. En cuarto lugar vamos a disfrutar de un ratatouille con cordero a las finas hierbas. Y por último, en la parte dulce, vamos a disfrutar de la más rica pastelería francesa. ¡Buensoir, madames y messieurs! ¡Bienvenus a Lebel! ¡Oh la la! Seguí viajando junto a Lebel. Nuestro próximo destino es España. Venía a degustar los mejores sabores de la cocina mediterránea el próximo jueves 28 de septiembre. ¡Te esperamos!